Tekken ASMR Relax Your Mind Y también como ya se acerca Halloween Les voy a mostrar lo que fue mi primer cortometraje Este cortometraje lo grabé hace más o menos dos años No me equivoco, cuando recién estaba empezando en esto del cine Y bueno, como el título dice, es un homenaje a Michael Myers Para los que no conocen quién es este personaje, Michael Myers Es uno de los más famosos y legendarios, se podría decir, asesinos de toda la saga de películas de Halloween Ustedes lo conocerán o habrán visto también alguna de sus películas Que amanece con una de estas típicas máscaras, miren, ven También pueden dejar en sus comentarios si quieren que haga un especial Halloween disfrazado de Michael Myers Bueno, entonces amigos, no les quito más tiempo Aquí les dejo mi primer cortometraje que se llama Homenaje a Michael Myers Espero les guste y espero que se mueran de miedo Así que, a disfrutarlo ¡Gracias! 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 Aplausos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!